Un día cuando él fue a vender la moto, los mil quechales que le dimos a él, más bien ropa le fue a comprar a la mujer, buena ropa, buenos zapatos, y usted mire con la ropa que anda, no me echa nada, yo porque no me quiero poner pantalones, pero eso es vida mía, a usted no le importa nada, pues me importa porque hoy está pidiendo el piso de la moto, hoy no está pidiendo nada, es como que te colota, te colota es de usted, yo no, pues si porque realmente que es con mi entenado, no es conmigo por mi, entonces no me van a pedir nada de piso aquí de la moto, es que yo estoy pidiendo, solo estoy diciendo mucho que le puede hacer, no le estoy dando nada Julio, yo no le dije que les voy a dar, no entiendo, así como ellos se hicieron atrás con los mil quechales, no estoy pidiendo nada, vaya usted a guambado a mí, pues a guambado porque se le va a comprar más ropa a la mujer allá, y su mujer mire cómo anda, detrás de don Julio andaba allí, que tiene que ver, ustedes están metiendo a don Julio porque no es cuestión con él, usted sabe que el de fuego rascó lo que osa, si pero ya ves que yo no le estaba, usted juega a dejar la moto allá y le dimos el piso, y usted juega a estar de piso con la otra mujer, si quiere que su mujer le hubiera comprado, no que mire cómo anda ella toda, pero eso ya pasó con don Julio y por dónde, si usted no quiere que uno jade, tampoco jade, entonces ahora deja de estar alegando aquí, ya vio 80, puro Gerson ya no le quiere hacer nada a usted, ya vio, usted tipo no se ha metido, vaya a ver si ya puso la cocha en su casa, ya vio cómo es, ya ves, que por eso, pero el piso dice que uno no hace nada, ya probamos, ese piso que se quedó en vano, ya ninguno lo pagó, entonces nosotros no le damos nada, pero porque su esposo dijo ya no quiero problemas, mejor que quede ahí, porque no le gustan los problemas, a ustedes si les gusta cobrar, pero si él dijo, 1200, le gustan cobrar y ya, y que a que fue la casa todos los días cuando aparecía allá pues, a que iba entonces, a buscar a mi marido, no es a cobrar iba también, a buscar a su marido, a guambao, que tiene todo, hasta con machete y que como que no dios le dejó mano uno para defenderse pues, usted que era un hombre vivazo, pues si, que sea vivo, que no sea guambao, a guambao mucho, a guambao, porque así, pues si, pues si, pues si, lo manda ella lo que ella le dice, usted le hace caso, a usted que le importa que le arde, pues le importa porque, a usted que le arde, que le importa porque se meten las trompas, no le importa, pero ya ves, no dejes venir a llegar con el piso de la moto, ah si porque, ya 1200 ya va a ser algo pues, no lo perdí yo, pero mi patojo lo perdió, ya, pues igual es, ajá, yo por el, ya me, pues Juanito también te dije, no fueras comprada esa moto, por esto mame la, 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 la chingada usted también, estamos arreglando su costilla, si yo soy así que, si yo soy así que, que puede hacer, a quien va a ser tu padre, oíste, quítate vos, tu padre, pero de verdad, es todo alguno, pues si, con mejores me he topado, yo con mejores, más mayor que ti, me he topado, aquí no le hagan hambre cuando lo consigas, cuando llevas en la casa, o lo encontras en la calle, ahí si lo rompen a ver los hijos, pues si, ah la mirada, ahí va a ver, 100 personas, es celosa la gente, pues si, yo no vengo para que me esté fregando acá, yo vengo a arreglar la moto, oye, mi amor, no sea un poco, o sea pendejo, mi amor, venga, porque tanto le costó hacer ahorro a Malena y a Coto aquí, para que, pues si, pues si Julio, devuelve el dinero, pues yo les dije, no hacen caso, no les voy a dar nada, tanto que están discutiendo, ellos quieren, ya no quieren nada, ya les dije que les voy a dar un cheque mañana, no entienden, de verdad, mañana les voy a dar un cheque, yo ya les dije ya, ahí se los voy a apuntar todo, y que lo van a descambiar, no lo quieren en tarjeta, pues un cheque mañana les voy a dar, pues si, si, pero de verdad, mañana les voy a dar, pues mañana, mañana de una vez les voy a firmar, así les cae la boca, si, ya que no vengan a llegar aquí, porque, se oye feo, están alegando ahí, ya vio, se escucha feo, pero se escucha feo, cuando lo llevó usted a la casa también, se los voy a meter, se escucha feo también, pero aparte yo le dijera, ya nunca te lo voy a pagar, esa es otra cosa, pero ya le dije que mañana le voy a dar un cheque, como quieren, ya arreglar el problema de Piti enamorado, pues así soy yo o que, eso, el problema de él no es mío, mira, te entrego mi corazón, el problema de él no es mío, no te basta tu mujer, no te basta tu mujer, como yo he dicho que ella no me da nada, por eso ando en busca de ella, mira, mira la mujer con ella estoy tranquilo y todo, porque quiero más, pero no dices que ella no te da nada, yo no he dicho que no me da nada a ella, ah no, ella dice que vos no le haces nada, probemos, llevo la moto mi amor, mientras que dice que hasta mañana van a dar el cheque, la moto se va a ir ahora, mejor llévese mi corazón, que se lo llevo a la chucha por allá ve, si, Julio entonces vos Juanito también vos te voy a dar cuenta papá, porque ya vio que la moto no era de Julio, era del cheque, era de la esposa de esa señora ve, yo les dije ya que no estén alegando y les voy a dar un cheque mañana, Malena no te comas las uñas, comete, mejor comeme a mi, que te come tu mujer que ya tenés tu hijo, sienta, ay Dios si no le ayuda a chineo a su hijo, ese día que salimos, mira fuimos a la plaga, ay la pobre mujer, por punto carga marido y no le ayuda a la pobre muchacha, vamos a andar viendo la Malena ahí, para que no le pasara nada mal, las muchachas andaban cargando al niño, si, si, ya tengo pagada mi chineo, dios mira como me miro, Malena mira como me miras, guapo va, mira puro matón seme, vamos a ver si no le entra la piedra, ay Dios, mira te dice todo eso, puro mi abuelito que está, mira Malena, me miro más guapo que tu novio mira, mira tu novio tu puro pelo, si me tengo dinero de morir, tengo pantalón nuevo y zapatos nuevo, si tuvieras, la estuvieras cargando, en la casa lo tengo pero no me gusta usar los pantalones, pero eso no te sabrán Juanito, venimos a arreglar la moto, igual a tu mamá, igual a tu mamá, igual a tu mamá de que? ella que tiene buena ropa, tuvieran buena ropa y se la pusieran, buenas camisas nuevas, la moto la vamos a llevar, que Julio dice que esta mañana, no la vamos a esperar nosotros hasta mañana, porque se la van a llevar? que se la van a llevar? que se la van a llevar? ya se devolvieron 1200 ya ves que cae más cheque, no ya le dije que la voy a dar cheque mañana, no la dejen que la lleven, mañana tienen que venir a recoger el cheque, porque ustedes están diciendo que mañana va, de aquí no te vas, de aquí no te vas, no me vas a romper eso hombre, pero de aquí no te vas, pero si no se mira nada claro, mirad como es tu mujer, mejor ya viste, con fuerza, así como te dio la Sofía, pero de aquí no te vas a hacer la moto, no ya las deje? se les va a dar cheque mañana, respetado viste, te voy a enseñar a respetar quien va a ser tu padre, no te metas hombre, no te metas, vos Gerson bajaste de la moto, por que en tu espalda soy? ya bájate lo mi amor, es para que usted ande en el cruce con ella también, no te va a interesar por una moto, yo tengo mi moto, papayito, yo? se va la moto, me voy yo, ya vio, ya vio, dice que no le gusta a mi marido, ya vio, 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 una vieja sin vergüenza, vamos, mira como parece eso, que no, que pues, no tiene su marido pues, pobre don Nino, pobre don Nino, pobre don Nino, pobrecito, que lo se le por algo, pues si, pues ni puede arrancar la moto, ya viste que, ya viste que sos un hombre huevonazo, mira, ahí va atrás de vos, ve, vamos pues, dámelo, dámelo, ay, te das cuenta? a veces, ya vio como su marido, también, seguro que no tiene, yo voy a andar con un hombre, hace una moto, hecho, vamos, no fue así, te va la moto, bueno, quedamos los motos, venga, ya vio, ajá, pero si, vergüenzosa, pero tiene que venir su marido, y lo voy a decir, mamá, ya pasó, va, ya lo hemos quitado, кими, ahorita pasamos de llov, donde vamos a tener un huelga, don Nino lo puede ser, jajajajaja, ya, vamos, bueno, mi Junto, nos va a ir a decir, a don Nino, vio, Don Nino mire su mujer dice que es un hombre huevonazo y mire está encaramado en la moto junto con Gerson para allá se fueron, mire para allá se fueron, venga a ver Se fueron abrazados Don Nino ¿Qué está pasando? Venga a ver hombre Por él los juicios trajeron adentro mire pero él dijo que mi marido es un huevon que no sé qué, que no sé cuándo mire mire su mujer en donde viene encaramado ¿Ya vio? ¿Ya vio? Él lo dijo a él ¿Ya vio? Ahí va a ver está el primer video hasta abrazadito que llegan para allá ¿Qué está pasando? Mira como ella me está celando con Gerson Este es hombre sinvergüenza también ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Bájate ahí vos también ¿Qué puchicas? Ya no estoy haciendo nada vos ¿No chingues? ¿Ya sabes ya? No chingues hombre para la cara No mire que ella vejito ponte a sacar la moto ¿Pero vas a andar con un hombre yo así o sea que te va a malear? Dale a mí me importa ¿Cómo ella está de darle a alegar y alegar? Ah porque dijo es un hombre huevon dijo Es un hombre huevon pero ahí si se encaramó atrás Hasta abrazadito ¿Ya vio ahora por algo que está celando a su marido? Ahí va a ver más video que es lo que está pasando con ellos dos Vino Juanito ahí atrás de la moto ahí yo me monté Me tiene que explicar a qué se refiere eso ¿Y ustedes aquí vinieron? Me dijo doña Noemí que se va la moto y me voy yo y se montó Yo no tengo la culpa ¿Vamos en la moto? No ¿Para qué? Así como sucede vamos nosotros Yo me voy a ir para donde los Estados Unidos yo decidí irme Siempre vieja interesada que es Yo no me voy a ir con de aquí de jabalíes No nos ha interesada pero yo voy a buscar mi vida más buena No como un hombre aquí de jabalí me voy a quedar Y después nos ha interesada principiado Mire su mujer es interesada ya vio Interesada comenzó a matar Comenzó a matar Comenzó a matar Si usted le quitó todo ya Pero ahí va abrazadito atrás Vicenta No usted todo le quitó Pero a la casa le quitó Comienza a hablar y después va atrás abrazadito ¿Cómo va a pensar eso? Ah porque ¿Qué tiene? Ya no tiene nada No ya lo último le quitó usted de la casa ¿Qué casa? La de la colonia Ay yo papá Yo ya estuviera de la colonia No de su ex mujer está viviendo ahí pues Que están atarantadas usted también Ay no sé no hombre ¿Qué pasa esta vez? Están alegando Mira ellos vinieron a pedir el piso de Julio de la moto Con la moto sea celosa hombre 2200 venimos ¿Y vea que a qué vez esto nos hicieron? ¿Por qué cara vienen a pedir el piso de Julio? Esto no queda solo así Pues si porque veo que usted Yo le dije a Julio Cuando fue vendé la moto Esa moto no era suya Esa moto lo vio a usted Y ahorita Julio no quiere devolver el dinero a ella La verdad que ustedes si de veras tienen cara de sartén Usted tiene cara de sartén ¿Se acuerda que el día? Me devolvieron el dinero a ella ¿Se acuerda usted aquel día cuando usted compró la moto? Cuando usted compró la moto se fue a dar cuenta No solo se fueron de pico se fueron de boca Compró la moto de lo que no era de Gerson Él andaba a vender la moto también Lo que no era de él también Ya vio Pero no Yo no Yo no compré esa moto A mí me la ofreció pero no la compré la moto Pero iguales son Iguales son Pero no pero cargo presto más que vos Pero no se mira ni Y no ya te dije que en tarjeta le iba a pagar ¿Para qué lo van a dar cargando ahí en la billetera? Pues si para hacer más vueltos Mejor solo en tarjeta cuando uno quiere dinero Para que buscar a presto se hace más vueltos Pues si Si no voy a llamar a la policía que van a arreglar todo esto Trae a sus policías amantes que tiene Amantes si yo fuera amantes que me cuidaran Me cuidaran Oye pero ahorita Si no vamos a ir con la policía Así como está haciendo su mujer buscando amantes Para poner la ley en su cara 80 hombre Ay yo no quiero que su marido yo No hombre Ay yo para que quiero su marido Pura bolsa de agua mire No mira y no dice que ya no se le para afuera Ay porque va prendido ahí como fuera garrapato pues Así no me gusta a mi Por esa mosca de pringador que se pega del pelo No se enoje mi amor hombre No se enoje Le va a hacer mal Ahí está Titi mire Ahí está Titi mire No yo no soy hombre de Teresa Antara Para que quiero hombre con mujer Pero dice que el va a dejar a la mujer que tiene por usted Si Por que no lo pone su viejita Por que no lo vista bien Usted no se pone viejita luego Por que soy joven Ya ve Hágalo por la juventud chenta Para que? Siempre Siempre Y de dinero Están reclamando nada de dinero Porque Con lo que la vez pasada No me volvieron Ahí quedamos Es que mi papá va a ser su suegro Al fin hombre Ajá Esto va a ser mi nueva No me va a tocar usted Oye Pues si miren que problema La verdad eso es Usted no tiene nada que venir a reclamar aquí Vaya vio que a usted le duele Por eso usted se hubiera fijado que el día cuando usted compró mi moto Así como me dolió mi vida Ya ve que se puso que la compré Julio lo que me fue a decir Mira doña Vicenta Comprame esa moto No le dije Porque esa moto no es suya Es de su papá Pero como esta Solo se fueron de boca Entonces para que la compraron Solo se fueron de boca No se fijaron con quien lo compró Vaya Y Julio va a decir Esta moto es mía Porque para mi casamiento Para que haya comida Pero más ustedes que le creeran a Julio Ustedes saben que La moto es mía Para que la compraron Va